Adivinación, Viral, Viral Díselo Hey, Viral Wow Me llevo grasositos bandidos Me llevo grasositos enamorados Cuando sí, chinejolo Díselo Complicado corazón Ay, qué complicado Lleno de bondad y deseos Díselo, díselo Y no me escucho, no hay razón Y así, siempre estuve solito Mariano Complicado corazón Qué complicado Lleno de bondad y deseos Díselo, mujer Y no me escucho, no hay razón Y así, siempre estuve solito Arriba, arriba, arriba Y las palmas, arriba Ey, ey, las palmas, arriba Ey, ey, las palmas, arriba Ey, ey, sí, sí, puede Este corazón van heridos Este corazón van heridos Siempre se enamora sin él Y de amores prohibidos Eso es muy difícil de tener Qué grasosito Este corazón van heridos Siempre se enamora sin él Y de amores prohibidos Eso es muy difícil de tener Í, dude I. Te licenito Eso es muy difícil de Karri Y de amores de Greens Y no me escucho Yo tengo que ser moned鍋 Y empecé Am수를 La entera Deseo que no me escucho, no hay razón Y así siempre estuve solito Complicado corazón Ya no debo de mi deseos Que no me escucho, no hay razón Y así siempre estuve solito Si este corazón perdido Siempre se enamora sin querer Y de amor es prohibido Esto es muy difícil de entender Si este corazón perdido Siempre se enamora sin querer Y de amor es prohibido Esto es muy difícil de entender ¡Qué rico! Donde hay los corazoncitos escondidos Esos corazoncitos decepcionados ¡Báinalo! ¡Qué rico! ¡Ahí estamos la gente! De Santa Cruz Con Chabamba Sí, 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 se acabó Y los manitos animados ¿Ya están cansados? ¿Cuánta gente dice salud con la cervecita? Hombre que no tiene cerveza, ya saben Es un pocholo, banderina, así como el animador Claro, porque no tengo mi cerveza, pues, ¿sí o no? Mujer, mujer que no tiene cerveza Es porque está embarazada para el vecino, ya saben, ya saben las mujeres Para mujeres que están tomando cervecita Salud, salud Ahí están mujeres que mandan, sí o no, en Chiracoro Felicidades para mujeres Eso, ¿dónde está? ¿Dónde están las mujeres que nunca serán mandarinas? Por esta noche, dice, por esta noche Saluditos, saluditos, gente de Chiracoro Por ahí, qué familia está con nosotros también por ahí Qué familia, qué familia La gente de Santa Cruz La gente de Santa Cruz que llegó Eso, mis hermanos potosinos que llegaron desde Santa Cruz La familia Navarro Ahí está familia Navarro Familia Navarro Familia Navarro ¿Dónde está la familia Navarro? El único, dice, por ahí familia Navarro ¿Dónde está Raulito, Raulito? Raulito, los pasantes ¿Cómo se llaman los pasantes también por ahí, por favor? Don Raul Navarro Saúl Saúlito, Saúlito Y señora Para don Saúl Esa familia Navarro Los pasantes No hay más Lo máximo De 23 Es bonito Salud curiosidad para los amigos de Cotoca ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente de Cotoca Ahí está La fraternidad Pastorcitas Ahí está Un aplauso fuerte Ok, amigos Sigue, maestro Vamos Guillermo Condori En los teclados Ahí estamos Oscarito Salud, saludos, macho Salud, saludos, Oscarito Gracias, querido papito también Para que ir Para ir Navarro Nos hicimos por ahí Para ese lado Los amigos que se fueron a Buenos Aires Y están retornando Ahí están los amigos Ahí están Los que se fueron un cacho de paseo a Buenos Aires Díselo, maestro Cuando quedas Somos agrupación viral Várcalo De amor Por espíritu Eres mi cielo Eres silencio Y por eso Te dedico Con cariño ¡Oh! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser con viral! ¡Viral! ¡Clásicos! ¡Clásicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba, arriba! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba todos! ¡Arriba dice! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Bajo el manto oscuro de la noche Su verdad pienso en mí ¡Arriba, arriba! Como quisiera tenerte entre mis brazos Abrazarte y besarte, mi amor Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Vuelvanse, vuelvanse con Viral, Viral Cantamos, cantamos Tienes tu dueño, tienes tu hogar Si de repente soy tu amante Tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar ¡Arriba, arriba! Si de repente soy tu amante Somos amantes Somos amantes Somos amantes Somos amantes Somos amantes ¡Arriba, arriba! Buenos minutos En minas Espacito ¡Uno movimiento! ¡Uno movimiento! ¡Pu권se! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puase! ¡Juase! ¡Pudle Río 2 Río 2 Son temas, pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos Abrazarte y besarte mi amor Pulse, 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 pulse Con viral, viral, cantamos, cantamos Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy tu amante Para ti mi amor, que ya estás casada mi vida Somos amantes Chiracoro Chiracoro ¿Dónde está Chiracoro? Arriba, arriba Jodilla Navazo Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy tu amante Chicas el baile 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 Pulse, 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 pulse Pulse cogerá Cantamos, cantamos Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Hola chiquita Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Con cariño Yo siento lo mismo Tan bien la quiero y la amo Vosco en el flor y de primavera Vestida de dulces encantos Chicas el baile, chicas el baile, chicas el baile, chicas el baile Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Chicas el baile, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi chica es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Es mi flor y de primavera, no se escucha, vestida de dulce y cega de dos Monse, 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 Monse Cantamos, cantamos Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Arriba, arriba Hey, 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 hey Lumina, 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 plame, planita Oh, lunina Viral, viral y siempre será tu luz, tu luz Cantamos, cantamos Búscame en el barrio del dolor ¿Qué dolor? Refusivamente no hay ni luz Oh, oh, oh Ven, ven siempre para adorar En la calle fuerte a cantarse L'unita L'unita L'unita, da ver, planita L'unita, da ver, chiquita Bato del barrio, si siglas tú Sin escuchar Y soy así, súbilo ¡Lunita! ¡Lunita! ¡Dame la cita! ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Sí, preciosa! Buscarme confiando hasta el sol. Desapropio encontré el calor. Siempre en el baño vemos en la playa. La chiquita en su horrible playa. ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Lunita! ¡Dame plantita! ¡Lunita! ¡Lunita! ¡Dame chiquita! En un barrio una chiquita se suena. Y a descubrir. Su historiación. ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gente de Chilagor! ¡Muchas gracias! Muchas gracias... ¡Lunita Satanús! ¡¡Qué olor! ¡Ey! ¡Ella está lunita por siempre! ¡A veces! ¡Venga! أنا. ¡A veces! ¡Oye! ¡Se divide en avaso! ¡ millimeter! ¡Lunita, dame plantita! ¡Lunita, dame chiquita! ¡Tengo mal, una chiquita se extrañó! ¡No nos liberamos! ¡Su historiación, su velo, ¡qué olor! ¡Lunita, Lunita, Lunita! ¡Dame plantita! ¡Qué dolor! ¡Seguimos volando también! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Que siga la fiesta, ¿sí o no? ¡Ahí está! ¿Dónde está familia Navazo? ¿Dónde está familia Navazo? ¡Familia Navazo! ¡Eso, eso es! ¡Familia Navazo! ¡Ahí está, felicidades! ¡Todo familia Navazo! ¡Felicidades, qué bonito, qué bonito! ¡Bienvenidos! ¡La gente de Santa Cruz! ¡Ahí está! ¡Residentes de Santa Cruz! ¡Que se vinieron a Xachiracoro! ¡Felicidades! ¡Bienvenidos! ¡Ahí está lo pasante, por si acaso! ¡Familia Navazo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Eso, querido papito también para ese lado! ¡Felicidades! ¡Eso, por ahí, por ahí! ¡Para la mancha más alegre! ¡Para la familia más alegre! ¡También, por si acaso! ¡Saluditos, saluditos! ¡También! ¡Futuros pasantes ya! ¡Están por ahí! ¡Salud, saludos para ustedes! ¡Cocorillos! ¡Eso! ¡Dónde está familia Rodríguez! ¡Familia Rodríguez! ¡Familia Rodríguez! ¡Familia Rodríguez! ¡Sí, señora! ¡También por ahí! ¡Cocorillos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Seguimos! ¡Se viene para rato! ¡Aquí está! ¡Agrupación! ¡Viral! ¡Viral! ¡Efectivo! ¡Cuando quieras! ¡Para todas las chicas solteras! ¡Que lo va a ver! ¡Sí! ¡Vavance! 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 Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, Marocca Pelea, Lolita, Rosa y Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva ¿Cuántas vendrá? ¡Tantas chiquillas! Lo baila, lo goza, así, 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 así Lo goza, lo baila Tantas chiquillas, ahora cantamos, cantamos Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruja, Elia, Lolita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruja, Elia, Lolita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que niña muerto, mientras yo viva, cuantas verdad Arriba, arriba Tantas chiquillas, todas chiquillas, todas chiquillas, todas chiquillas Arriba, arriba, el pasito Y donde están las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas, 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 arriba, 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 arriba Felicidades, felicidades, para arriba las manitos todos Para la parejita más alegre de la noche, ¿dónde está? ¿Quiénes son más alegres? ¿Los hombres o las mujeres? En Chiracoro, ¿quiénes son más alegres? ¿Los hombres o las mujeres? En Chiracoro, ¿quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres con las palmas arriba! ¡Los hombres o las mujeres con las palmas arriba! ¡Los hombres o las mujeres con las palmas arriba! ¡Por aquí, por allá! ¡Por aquí, por allá! ¡De un lado para el otro! ¡De un lado para el otro! ¡Siempre con los éxitos! ¡Agrupación Viral! ¡Tanquilleros por siempre! ¡Viral! ¡Viral! ¡Por siempre! ¡Vorce! 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 ¡ No se escucha Te pedí a ti Te rogué a ti Y aún así No comprendía Pues ahora me voy Si es que mentir es No vendré nunca más A buscarle Aún está mucho mejor Aunque me duele el alma Aunque te siga amando Aunque te pueda morir Yo no me Aunque te siga amando Y por dentro lo sé Aunque te siga amando Yo no me Pase, pase, pase Salud, salud Salud, salud para allá Salud para Javilla Navallo Javilla Navallo Javilla Navallo Arriba la manita, arriba Pase, pase Pase, pase Pase Seguí soportando porque te amaba Estamos buscando Un sentimiento fue cambiando a rencor Gritándome las fuerzas para alejarme No se escucha Te pedí a ti Te rogué a ti Y aún así Y aún así lo comprendía Y aún así lo comprendía Pues ahora me voy Si es que mentir es No vendré Nunca más A buscarle Ahora está mucho mejor Aunque me duele el alma Aunque te siga amando A ti me pueda morir Yo no me Cantamos, cantamos Aunque te siga amando Aunque te siga amando Y el silencio en mi hogar A ti me pueda morir Yo no me No ¿Dónde está familia Navallo? ¿Dónde está familia Navallo? ¡Salud, salud, salud! ¡Salud por ese lado! ¡Famillas Odríes! ¡Famillas Odríes! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está familia Navallo? Aunque te siga amando Aunque te quiera Y la tengo mucho Yo no vendré Aunque te siga amando Y en silencio yo more Aunque te siga amando Yo no vendré ¡Ay! ¡Salud a los clásicos! ¡Clásicos! 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 Con una provación ¡Viral! ¡Viral! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! Tu papi, tu papi, cómina Tu papi, tu papi, cómina Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser Va a ser, dos, dos, vamos cantar Bendigosa, bendigosa, que te vi mi amor Bendigosa, 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 en brazos otro amor Bendigosa, bendigosa, para que te vi mi amor Bendigosa, bendigosa, en brazos otro amor El domingo, el domingo El domingo Te vi en brazos de otro De donde, donde El domingo, el domingo ¿Qué pasó? Cuentadas con otro amor En la plaza No, no El domingo, el domingo, el domingo El domingo, mi amor Ahora, sábado, sábado Ay, pase, 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 pase Salud, 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 salud Cortamos, cortamos Bendigosa, bendigosa, que te vi mi amor Bendigosa, bendigosa, brazos otro amor Bendigosa, bendigosa, para que te vi mi amor Bendigosa, 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 en brazos otro amor El domingo, el domingo El domingo, el domingo Te vi en brazos de otro El domingo, el domingo El domingo, el domingo Tú andabas con otro amor No, no No, no No, no El domingo, el domingo El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Que vi en brazos de otro ¿Con qué mujer? El domingo, el domingo Bendigosa, 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 bend Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Que siga, que siga, que siga, que siga Tenemos chicas solteras desde esta noche Checas solteritas que se vinieron desde Santa Cruz No hay, no hay ¿Soltera, en serio? No hay ¿Sí compromiso? Ahí están las chicas solteras Son los solteros ¿Dónde están los solteros arriba de 35 años? ¿Esos ya son machos solteros, o no? Salud, salud Grandes amigos de Kiracobro Estamos retornando de un buen tiempo Por acá, muchas gracias A don Raúl Navarro Quien es el encargado de hacer esta hermosa fiesta Raúl Navarro y señora ¿Dónde está su esposa? Ahí están los hijos Salud colega para mi gran amigo Oscarito también por ahí Oscar Yanko Ahí está Oscarito desde Santa Cruz Y señora también un gran saludo Queremos mandar saludos colega Departador de Hermosa que está presente para Kiracobro ¿Dónde está Cotoca? Ahí está Cotoca Los amigos que se vieron desde Santa Cruz Por ahí dicen que en Santa Cruz Hace más frío que en Potosí ¿Sí o no? Salud, salud La gente de Montero La gente de Montero Si está por ahí Saludos, saludos, saludos Ahí está Al señor Navarro Navarro Corillo Saludos Corillo Seguimos Seguimos, seguimos Eso Comitas Otrigues Comitas Otrigues Pisa Clásicos 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 Con una grabación viral Clásicos 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 Móvase, 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 móvase Móvase dos, móvase todas Arriba el tiracono, ¿cómo dice? Arriba el tiracono Lo menos que es más, lo menos que es por mí ¿Por qué has dejado? He dito mi corazón Vete y no vuelvas más Seguí en tu camino Porque mi corazón ya tiene otro amor ¿Cómo es? Jamás, jamás, jamás Lo menos que es por favor ¿Cómo es? Jamás, jamás, jamás Lo menos que es amor ¿Por qué? Porque has dejado He dito mi corazón ¿Cómo es? Jamás, jamás, jamás Lo menos que es por favor Jamás, jamás, jamás Lo menos que es por favor ¿Por qué? Porque mi corazón Ya tiene otro amor Jamás, 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 jamás Jamás, jamás Lo menos que es por favor Jamás, jamás, jamás Lo menos que es por favor ¿Por qué? Porque has dejado He dito mi corazón Jamás, jamás, jamás Lo menos que es por favor Jamás, jamás, jamás Lo menos que es por favor ¿Por qué? Porque mi corazón Ya tiene otro amor Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Los que quiero es por siempre Ponce, pulse, pulse, pulse Hace una semana que quiero hablar de ti Algo que siento dentro de mi pecho Lo pude decirte lo antes, me pido A tu rechazo, al miedo de tu amor Arriba, arriba Me enamoraron, me enamoraron Me enamoraron de ti Cuando un signo se me enamoraron Yo te preocupo, amor Jamal vine solo a ti Eso, enamoraron de ti Enamoraron de ti Enamoraron de ti Ponce, 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 Ponce Ponce, Ponce Soy ardir Y digo, todas las noches, cuando me miras, a despedirme Y llenas mi vida, me refiria, me llena mi alma, me enamorado ¡Vamos, dice! Me enamorado, me enamorado, me enamorado Solo a ti, si lo que seas, se debía enamorar, yo yo te prometo Amor, amarte, solo a ti ¡Oh, oh, 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 oh! Me enamorado, me enamorado, me enamorado Me enamorado, me enamorado, me enamorado De ti, porque si no me quieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amar y ver, solo a ti ¡Ponteza los enamorados! ¡Ponteza los enamorados! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, giracolo! ¡Arriba, giracolo! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba y las manitos, arriba Arriba, arriba las manitos, arriba. Arriba las manitos, arriba. Arriba, arriba, arriba. Felicidades, se te besó. Los amigos de Chiracoro. ¿Dónde está Chiracoro? ¿Dónde está Chiracoro? ¿Cuántos se sienten orgullosos de haber sido de Chiracoro? Felicidades, chiracoreños de corazón. ¿Dónde está? La gente que se vino de Potosí. ¿Dónde está la gente que se vino de Potosí? La gente que llegó desde Santa Cruz. ¿Dónde está? La gente que llegó desde Santa Cruz. La gente que llegó desde Buenos Aires. La gente que llegó desde Argentina. La gente que llegó desde allá. Ahí está. No va a ser. Oye. Che. Che, boludo. Salud, salud. Con la cervecita paseña. Ahí está la cerveza paseña. Salud, pero tenés. Salud, cariño. Sírvete lleno, sírvete lleno. Sírvete, sírvete. O si no, ¿para qué sirves, ah? Ahí está, para ese lado. ¡Familia Navaso! ¡Familia Navaso! ¿Dónde está? ¡Familia Navaso! ¡Familia Navaso! ¿No hay? ¡Qué familia, qué familia! No pasa nada. ¡Familia Sotriguez! ¿Dónde está Familia Sotriguez? ¿Ahí está? ¿Sí o no? ¿Está con nosotros Familia Sotriguez también, por si acaso? ¿Ah? ¿No pasa antes? ¡Familia Navaso! ¿Dónde está la familia Navaso? ¡Otrexito! ¡Otrexinazo! ¡Esto es! ¡Agrupación! ¡Viral! ¡Viral! ¡Vicero! ¡Viral! 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 ¡Vacen! ¡Viral! ¡Vacen! 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 Voces, voces, voces Cantamos, cantamos Llorando debes salir, corriendo desesperada No pudiste contener, tu llanto frente a la tarde Me buscabas con la mirada, como queriendo me jodan A lo que te vio, el primer beso de amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué son los clavos y tiernos? ¡Chiracoro, chiracoro! ¡Ay, ay, 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 ay! Canta, cantamos Llorando debes salir, corriendo desesperada No pudiste contener, tu llanto frente a la tarde Me buscabas con la mirada, como queriendo me jodan Al hombre que te vio, el primer beso de amor Voces, 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 voces Cantamos, cantamos Hoy no te cansarás, olvidando nuestras promesas Y mañana te acordarás, que conmigo fuiste feliz Un beso de amor Y de mí te olvidarás Pero no de aquella noche, que pasaste junto a mí Cuando eras muy feliz Y se son Voces, 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 voces Voces Tocatelo, clasijeros Hoy no te cansarás, olvidando nuestras promesas Y mañana te acordarás, que conmigo fuiste feliz Y de mí te olvidarás Y de mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras muy feliz Para JK Producciones Ahí estamos los grandes amigos Salud, salud, ahí está, JK Producciones En vivo Viral, viral Esto es Viral, carajo Ey, 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 ey Esa no es lo que voy a hacer Yo no sé a dónde iré Volar a tu marido hacia mí Se robó todo mi amor Ya no puedo soñar a ti Pensando solo en ti Seguro más de mi corazón Ya no juegues conmigo ¡Arriba! 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 ¡Oh, oh! ¡No te saceran el coro! ¡Ey! 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 ¡Cumpadino! Una ladrona, es tu Una ladrona malamuque Si tú nomas tu corazón Ya no juegas con mi amor Una ladrona es tu Una ladrona malamuque Si tú nomas tu corazón Ya no juegas con mi amor ¡Salud, salud, ciladrón! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Dónde estará la ladrona, se mora? ¡Cumpadrín! No sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré, cada luna vivo hacia mí, se robó todo mi amor, ya no puedo seguir así, pensando solo en ti, si tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi corazón. ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Si tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Si tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¿Dónde está Chiracoro? ¡Ves, respira! ¡Racate! ¡Izas! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está Chiracoro? ¡Con la rica! ¡Racate! ¡Izas! 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 ¡Eh! 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 ¡Juntamos! Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Solo para ti, solo por tu amor canto esta canción Solo para ti, solo por tu amor canto esta canción ¡Salud, salud! ¿Dónde está la rica, setecita? ¡Arriba, rica! ¡Para ti, para ti! ¡Rafinal! ¡Inzas, inzas, inzas! ¡Ey! 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 ¡Júbate, fúbate! ¡Este es el agrupación viral! ¡Carajo! ¡Rafate! ¡Ey! ¡Inzas, inzas, inzas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Inzas, inisas! ¡Ey! 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 ¡Éy! ¡Ey! Mi amor, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Sacúbete! ¡Cúbete con otra chica! ¡Sacúbete, sacúbete! Ahora Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Salud, salud, salud Chiracoro! ¡Cupida! ¡Izas, izas, izas! ¡Hey, hey! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está Chiracoro? ¡Chiracoro! ¿Dónde está Chiracoro? ¡Raca! ¡Izas, izas, izas! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde está la cervecita arriba? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chiracoro! ¡Ahí está! ¿Cuánto tiene cervecita? A ver, levanten la mano arriba ¿Dónde está la gente más caima? ¿Quién está tomando? ¿Y esa? ¡Esa! Ahí tenemos cervecita por si acaso Por si acaso todo es gratis, ¿sí? Ya está todo pagado Por si acaso esta noche todo es original, ¿sí o no? La cerveza, original La filmación, original La gente de Chiracoro, original Original Sonido 100% más de Bolivia Ahí está Originales Agrupación Viral Ahí está Originales No hay más La gente que llegó desde Argentina Originales, ¿sí o no? Para la gente que llegó desde Santa Cruz Ahí está Originales Qué bonito también Ahí está presente Todos los nuevos departamentos Ahí está por si acaso Familia Navazo ¿Dónde está Familia Navazo? Familia Navazo Familia Navazo Original Ahí está Familia Navazo 100% Para ustedes Vamos a seguirlo haciendo Más canciones Menos Bueno, el bolquerillo Salud, salud Para ti Aquí está ¡Tú lo hice! Agrupación Solo éxitos Chiracoro Ahí está defiendo por si acaso Chiracoro Familia Navazo Ese es su grupo Viral 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 Prohibido caerse Prohibido caerse ¿Qué pasó? ¡Fuevanse! 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 ¡De vacino! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! En su piel, en su corazón, en mi bebé, en mi alma, el sanzú Te vacío, sin luz En su piel, en mi bebé, en mi alma, el sanzú Te amo, te amo, te amo, te amo Con sabor Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor Y yo me moriría sin tu amor ¡Ponse! 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 Te amo, te amo Hay una patina para ese lado ¡Qué! ¡Oye! Te amo, te amo, te amo, mi amor Te amo, te amo, te amo Mi amor, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, te vamos a hacerle para esta canción. Si tú sufres, no hay que ser volvado, en mi bebé, en mi alma estás tú, si tú no quieres, quiero abrazarme, en mi bebé, en mi alma estás tú, y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría por tu amor. Sí, te amo mi amor, te amo, hasta el último día de mi vida, te amo mi vida. Es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito. No te amo mi amor, te amo con todo mi corazón. Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría por tu amor. Salud. ¡Eh! ¡Wémanse, buen anse, buen anse, buen anse, buen anse, buen anse! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito! Para ti mi gordita, para ti mi amor, mamacita No me dedicas a hablar con nadie, tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas, amigas y nada más ¿Dónde están las celosas? ¿Quiénes son las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Quiénes son las celosas? Se los da por aquí, se los da por allá Se los da por allá ¡Cslos da por allá! ¡Cosis! Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Cielosa, celosa, celosa, eres tú! ¡Fujer! ¡Huelvan, huévanse, 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 huévanse! ¡Vacino! ¡Vacino por aquí! ¡Vacino por allá! ¡Vacino por aquí! ¡Con sabor! ¡Para los claventinos! ¡Gurillos! ¡No criticas! ¡Eh! ¡Hablar con alguien! ¡Celosa! ¡Eso! ¡Tú siempre! ¡Así son las gambitas y las rosas! ¡Las chicas! ¡Eh! ¡Son mis amigas! ¡Amigas! ¡Que nada más! ¡Celosa! ¡Eh! ¡Vive a mar! ¡Gúselo! ¡Gúselo! ¡Celosa para aquí! ¡Celosa para allá! ¡Porque eres un sí mejor! ¡Con sabor! ¡Celosa! 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 ¡Eres tú! ¡Celosa! 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 ¡Eres tú! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Salud! 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 ¡Vaya esa guarida! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Con final! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Con final! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡La cabecita! ¡La cabecita! ¡Oh! ¡La cabecita! ¡Ah! ¡Because volviste! ¡Yo ves! Y dime a qué volviste, cuando te fuiste de aquí Juraste no volveré nunca, ahora que quieres de mí ¿Cómo dice? Ahora que quieres, juraste no volveré nunca No te quiero ver, ya me quedé a mi pared No te quiero ver, por el daño que tú hiciste No te quiero ver, no te quiero ver A mi amor y no se crece Salud, salud, J.K. Producciones en vivo en vivo Desde China, favor ¿Cómo, cariño? ¡Viva, tíxen! ¡Puro movimiento, puro movimiento! Tu papi, tu papi, combina Tu papi, tu papi, combina ¡Vue la cabecita, chicas! ¡Vue la cabecita, ah! ¡Vue la cabecita, ah! ¡Lo que hace un video, Cholita, ah! ¿A qué volviste otra vez? Y dime a qué volviste, cuando te fuiste de aquí Juraste no volveré nunca, ahora regresas de aquí Tu reguelos ya me plenaria La derecha está aquí Tu reguelos ya me plenaria ¡Oye! Y no te quiero ver, ya me que me amara Por el daño que tú hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós a ti, no sé crecer Primero a la camisa, antes de volver contigo No, adiós, que seas feliz, adiós Arriba dice Yo no hay miedo de él, ya no quería amarte No te quiero ver, por un gallo que me cansaste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós a ti, no sé crecer ¡Ey! ¡Debo ser un falso! ¡Debo ser un cojudo! ¡Ey! ¡Para ti amor, para ti! ¡Salud, saludo! ¡Cerveza, saludo! Se re salsa arriba, se re salsa arriba Pose, 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 pose Con un sabor Código Y debo ser un idioma de llorar por tu querer Y debo ser un sonso de llorar por tu amor Y debo ser un idioma de llorar por tu querer Si el amor es así, yo sé qué voy a hacer Y mis caminos te dicen, olvidas la mujer Cansa mi madrecita, no puedo llorar de ti así Perdóname mamita, algún día olvidaré Y debo ser un idioma de llorar por tu querer Si el amor es así, yo sé qué voy a hacer ¡Salud, salud! ¡Gracias J.K. Producciones! ¡Sí! ¡El idioma de llorar! ¡El idioma de llorar! ¡Salud, salud, 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 salud Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy aquí Y debo ser una idiota, y llorar por no vivir Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvidar a esa mujer Hasta mi madrecita, como llorarme así Y perdóname mi vida, algún día olvidaré Y debo ser una idiota, y llorar por no vivir Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser una idiota, debo ser un cojudo Un, dos, tres La vuelta mamá, la vuelta mamá, la vuelta la vuelta No te hagas la sorpresa, yo la sinvergüenza No te hagas la sorpresa, yo la sinvergüenza Mirate al espejo, mirate al espejo, ya no vales nada No te hagas la sorpresa, yo la sinvergüenza No te hagas la sorpresa, yo la sinvergüenza Mirate al espejo, y ya no vales nada Mirate al espejo, ya estás Gracias tiras mi amor Lo que está pasando en el 2023, con Raúl questo ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Mapita en la pata, papita en la pata! ¡Eso sí! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, mamá! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta es el sol! ¡La vuelta es el sol! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Así! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta es el sol! ¡La vuelta es el sol! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Rincon! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Se casaron! ¡Se casaron, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Se casaron! ¡Dice por allá! ¡Ya están borrachos por aquí! ¡Jeje! ¡Por allá! ¡Por allá al fondo! ¡Están durmiendo! ¡Jeje! ¡Ese! ¿Dónde está la parejita que sabe bailar de todo? ¡Levante la mano! ¿Cuánto sabe bailar de todo? ¡Levátenme la manito! ¡A ver cuándo sabe bailar de todo! ¡Ahora sí! ¿Estamos listos para saltar? ¿Estamos listos para gritar? ¡Ahora sí! ¡Así como noche! ¡Jeje! ¡Sí o no! ¡Así grita la mujer cuando le pega el marido! ¡Sebastián! ¡Así grita cuando le pega su esposa! ¡Jeje! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los pasantes? Don Raúl Navarro La familia Navazo ¿Dónde está Don Raulito? ¡Saúl! ¡Su querida esposa! ¡Su querida esposa! ¡Ya se fue dormido Don Raulito! ¡Y está su querida esposa también por ahí! ¡Saludos, saludos! ¡Están bonitos! ¡Cuando quieras! ¡Y esa! ¡A frenar a los taquitos! ¡A disparar a los taquatos! ¡Cuando quieras! ¡Díselo! ¡Somos agrupación final! ¡Escúchelo! ¡A salvarte al sonigo! ¡Carajo! ¡Eso! ¡Si! ¡Así! ¡Kichi Rojas! ¡Oh, oh! ¡Chalita Boys! ¡Riquito Salón! ¡Ssa! 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 ¡Origo! ¡Origo! ¡Ya! ¡Origo! ¡Origo! ¡Ya! ¡Origo! ¡Ssa! Dice! ¡Así! 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 ¡Sí! ¡Ssa! ¡Origo! 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 ¡Cheabas! ¡Centro! ¡Llevas! ¡Origo! ¡Origo! ¡Ah! ¡Así! 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 ¡No! 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 Lloraré por ti, sufriré por ti, pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. ¡Qué rico! Lloraré por ti, chavito, pues, somos tu grupo, viral, viral, que me haces por siempre. Rompiendo los taquitos Rompiendo los zapatos Rompiendo los taquitos Rompiendo los zapatos ¡Ahora! No es fácil para ti Y decirte lo que siento Rompiendo a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es fácil para ti Y decirte lo que siento Rompiendo a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un beso de tu Dios Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor brinda ¡Usted! Un beso de tu Dios Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor brinda ¡Rrrr! ¡Ja! ¡Ja! ¡Rijito Zanay! ¡Solita pues! ¡Este mi ritmo! ¡Chiracolo! ¡Está teniendo más acaso! ¡Saltado! ¡Saltado, saltado! ¡Eh, eh! ¡Saltado, saltado! ¡Eh, eh! ¡Saltado, saltado! ¡Eh, eh! ¡Ela guandina! ¡Una guandina! ¡Saltado, saltado! ¡Una guandina! ¡Saltado, saltado! ¡Una guandina! ¡Saltado, saltado! ¡Esao! No es fácil para ti Y decirme lo que sí he de no Te convierto a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es fácil para ti Y decirme lo que sí he de no Te convierto a tu rechazo ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Único! Un beso tuyo Me hará feliz, mujer ¡Eh, eh! ¡Zapateadito! ¡Eh, eh! ¡Zapatea! ¡Eh, eh! ¡Zapatea! ¡Eso! Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito de amor Por favor, gritando Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito de amor Por favor, gritando Un beso tuyo Y chivaz ¡Un beso tuyo ¡Siempre! ¡Chiracoro! Rompiendo, rompiendo, rompiendo los taquitos La pozo por con esa basura me decía La noche que llegó un poquito más Difícil si ahora partes bien y dos Porque siempre que yo llego Solo tuve reprochadas Me puedo vaciar, te puedo vaciar Pero qué, pero qué será de mis hijos Me puedo vaciar, te puedo vaciar Pero qué, pero qué será de mis hijos Por favor, piénsalo, por favor, piénsalo No me gratis, no me gratis, te juro yo puedo cambiar A mis hijos, con todo el alma A mis hijos, y no los cambio por nada Por nadie, ni por nadie carajo, si o no ¡Sabapeado! ¡Riquito! ¡Sabapeado! ¡Sabapeado! ¡Sa, sa, sa! ¡Uy la bandecina! ¡Uy la bandecina! ¡Uy la bandecina! ¡Uy la bandecina! ¡Sabapeado, mi amor! ¡Que rico! Y a los ojos de esa basura me decidas La noche que llego contigo con tu paz Y mis hijos lloran más despiertos Porque siempre que yo llego Solo tu reprocharás Te puedo dejar, me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué será que mis hijos? No puedo dejar, me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué será que mis hijos? Por favor, piénsalo Por favor, piénsalo Y no me trates así Te juro, yo puedo cambiar ¡Puedo cambiar! ¡Puedo dejarme chupar! ¡Sólo por mis hijos, eh! ¡Sólo por mis hijos! ¡Así aspiramos! ¡Con sentimiento! ¡Para Chilacoro! ¡Ahí está la gente hermosa, gracias! ¡JK Producciones de Dios! ¡JK Producciones de Dios! ¡Eso! Y no me trates así Te juro, yo puedo cambiar ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ey! ¡Oscarito con Nuri! ¡Gracias! ¡Riquito Salay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!